¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Mi nombre es Rodolfo Morales Chang y bienvenidos una vez más a Platicando en el Rancho. El día de hoy nos encontramos en el estado de Quintana Roo, en el municipio de Bacalar. Y bueno, estamos en el Rancho La Primavera con sus propietarios, el señor Modesto Puctus y su hijo, Lessi Puc Torres, quien está como administrador del rancho. Y bueno, pues el día de hoy estamos con ellos para que nos platiquen un poco sobre su experiencia, de cómo es que arrancaron con el tema del encilaje, saber cómo les está beneficiando este proyecto. Y bueno, Don Modesto, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de abrirnos las puertas de su rancho. Platíquenos un poco sobre qué es Rancho La Primavera, a qué se dedican, cuánto tiempo tienen ustedes con el rancho. Y bueno, lo que nos pueda comentar sobre la localidad. Pues ahorita, dinero, estamos llevando como 20 años, ahorita, 20 años. Empezamos a darle duro a cuando él quedó como encargado. Pues él lo está administrando ahorita. Veo que ahorita está prosperando más. Pues gracias a Dios, estamos bien y estoy muy agradecido que ustedes nos acompañan, darnos un paso más para podermos prosperar un poco con esos encilamientos de los maíz, el zorro y todo lo que ustedes nos apoyan. Muchas gracias, le damos a ustedes y nos sigan apoyando. Gracias, don Modesto. Y bueno, platicando, hace un momento me he comentado, don Modesto, que el Rancho La Primavera, pues ya tiene más de 50 años, ¿no? Y anteriormente se dedicaban a otro rubro, ¿no? Sí, nos dedicamos a seis milpas, sembramos un poco de maíz allí, pero pues ya nos ayuda más, ¿no? Pues ahorita, pues como ya no puedo trabajar, ir a administrar también un poco, pues se quedó a cargo de Lessie. Entonces aquí, pues gracias, ahorita, pues aquí buscamos la vida para comer. Sí, ahí comemos. Bien comido, ¿no? Sí. Y bueno, pues Lessie, él es uno de sus seis hijos, tiene, pues hoy en día tiene él el puesto de administrador en el rancho, ¿no? Sí. Y bueno, Lessie, muchas gracias también por abriendo la puerta. Platícanos un poco más sobre qué tipo de ganadería tienen y cuánto están produciendo hoy en día en leche. Hola, pues sí, pues como dijo mi papá, pues empezamos de poquito y ya nos metimos a la idea de la ordeña. Y ahora, bueno, antes pues no sabíamos nada del silo, nada, no conocíamos nada del silo. Antes era caña, Taiwán. Y ya vimos que no, pues, lo ocupábamos nomás solo cuando en tiempo de seco. Ahora ya que empezábamos a meter ya el silo, probamos el silo, ya vimos que aumentaba el rendimiento de leche de las vacas. Y ya, pues nos costaba mucho trasladarnos a un pueblo a otro a cortar silo. Teníamos que madrugar, cortar, venir, moler. Y ya decidimos nosotros a sembrar ya nuestro silo acá. Primero empezamos sin experiencia, ¿no? Pues a veces nos daba, no nos daba igual, nos daba poco o no salía el maíz. Ya estén, ya llegaron los inges. Bueno, por otra temporada de siembra ya compramos maíz y nos conocimos a los inges. Y ya nos con la asesoría que nos daban. Ok, entonces a ver, antes de entrar al tema del silaje, entiendo que ustedes anteriormente, para alimentar a sus vacas, pues consumían caña, paca, y ese tipo de cosas. Sí, porque antes, todo ese frente, hay como casi dos hectáreas de caña. Pues yo, antes que entre el de encargados, entonces yo vengo a las 3, 4 de la mañana a picar caña con machete, a darle, a darle, a darle. Estas horas estoy terminando, estoy dando a ellos. Pues ya, ya me cansé y todo, y cuando entró él, entonces encargó para aumentar más y cómo conseguir los demás para las vacas. Usted estaba, usted, dando en verde la caña. Sí. En ese entonces, don Modesto, más o menos cuántos litros de leche estaban produciendo. Claro, eran otros años, era más lluvioso que ahora, ahora es más seco, pero más o menos cuántos litros les daba. Pues ahorita, creo que nos está dando como 60 o 70 litros. Oiga, sí. Y antes, como 30, yo sacaba 15, 16 litros. Ahora ya se saca más con el silo. Ok, estamos dobleteando la cantidad de litros por el uso del ensilaje. Exactamente. Entonces, platícanos ahora sí, Lessi, cómo es que te contactas con el equipo de Castillos aquí en la zona de Bacalar. Ah, bueno, pues ya iba a empezar la siembra de maíz, y andábamos consiguiendo semilla. Y ahora sí me fui a Chetumal y a comprar semilla, y ya me dijo el Inge, bueno, la semilla de Castillos ya viene respaldada con ingenieros que nos pueden dar asesoría para sembrar, nos pueden dar asesoría para la fumigación de la plaga. Sí, porque nos invade mucha plaga, el gusano y la palomía. Y ya con eso, pues ya empezaron a estar llegando. Antes de sembrar, venían a checar la tierra, ya que sembramos, venían a checar el maíz y ya asesoraron qué líquido nos dio y vamos a poner. Y también para echarle los fertilizantes. Como decía, antes no ocupábamos fertilizantes de sembrar y fumigar y que crezco. Ok. O sea, tú llegabas, sembrabas tu semilla como lo hacían muchas personas de aquí alrededor y a ver qué nos daban, ¿no? Sí. ¿Y sí viste la diferencia entre una asesoría técnica a como antes lo hacías? Sí, mucho. Ya la caña, el maíz queda más gruesa, más alta el maíz y ya nos da más producción de silo. O sea, te daba una plantita así antes y ahora ya... Sí, el doble. El doble. Sí. Ok. En base a esta experiencia, entiendo que, pues, el consumo del silo que ahora tienen con sus vacas, que de hecho, pues aquí está a nuestras espaldas, amigos, y ustedes pueden ver la condición corporal. ¿Cómo está el resto de los vecinos? ¿Ellos qué te dicen de lo que están haciendo ustedes ahora con el ensilaje? No, pues sí, ven que sí es... Bueno, ven grandes las más gordas y ven que sí es un... bueno usar el silo. Incluso han venido a comprar silo acá en el rancho. Pero como es la primera vez que ensilamos en una buena cantidad, igual por la sequía, pues, tenemos que guardar para los animales y la diferencia se nota entre rancho y rancho. Los animales son más delgados ahorita que está la seca. Oye, Lesslie, por ejemplo, para el tema de la maquinaria, el tema de la maquinaria es algo importante para esto, este... porque me decías tú que en esta ocasión, pues, no lograron conseguir la sembradora para poder sembrar a tiempo, este... sin embargo, buscando el cómo sí hacerlo, pues, lo hicieron a mano, lo cual, este... eso habla de tener una muy buena iniciativa y, oye, pues, yo lo voy a hacer, ¿no? Ahora, pero con respecto a la ensiladora, con respecto al resto de maquinaria, este... ¿cuáles fueron ahí los... los... los problemas que se encontraron o cómo solucionaron ese tema? Mira, Iniero, yo vine a darme cuenta cuando empezamos a sembrar a los pequeños que dicen, a mano, es que cuando se... una vez se sembró con máquina, ajá, pero la semilla, hay semillas que se caeron solo así en el polvo, y a veces nomás la raíz estaba colgadito así, cuando esos vientos así, lo tumban todo, pero cuando se siembra así a espeque, se clava de ese hondo y se clava la raíz, viene vientos fuertes, él está allá, no se tumba, entonces, así, en esa forma se siguió sembrando a espeque, a mano. Ok. Sí, pero con la máquina pues no resulta, uno no beneficia mucho, cae mucho. La máquina que se utilizó en ese entonces no les dio la siembra adecuada y probablemente como esto también haya sido falta de una buena asistencia técnica, ¿no? Pues sí, porque hay personas también, sí, saben preparar las tierras para los cultivos, hay también, pues no, tratan de ganar ellos con la máquina, pero nosotros perdemos. Claro. Pero hay que ver esos puntos para ver dónde podemos colgar. Correcto, y es parte de lo que en De Castillo estamos trabajando con muchos ganaderos como ustedes, dándoles ese soporte técnico como comentabas tú, Lessie, de que te enseñaron a escoger el terreno, sembrar, ver la parte de cómo controlar las plagas, ¿no? La fertilización, ¿no? Anteriormente tú no utilizabas fertilizante, ahora ya, ¿no? Ya viste que al final eso sí te agrega un valor en tu cosecha, ¿no? Y eso te va a llevar a sembrar más superficie o tratar de sembrar más veces en el año. No, más superficie. Más superficie. Esta vez, pues, nos arriesgamos a la siembra y pues digo, pues vamos a sembrar menos para ver. La otra vez sí sembrábamos más, pero como decía mi papá, como ya tenía años la tierra que no se agarraba, no se agarraba ni rastreaba, pues estaba muy dura. Cuando intentamos sembrar con la sembradora, pues obvio nos enterraba. Ahora sí, agaramos, rastreamos y ya sube más profundo y digo, pues vamos a calarle esta vez. Y sí, pegó. ¿Sí pegó? Ajá. Ya con los... Ya esta vez sí pasamos sembrado ya casi todo el rancho, ya van a ser como 20 hectáreas para sembrar. Ok. ¿Y cómo está suministrando el ensilaje aquí a tus animales? ¿Se los das a todos o únicamente a las vacas que están en ordeña? No, ahora se los estamos dando a todos ya, vacas, becerros, para que aprovechen igual el ensilio. Ok. Y algo que estamos platicando hace un momento, amigos, tanto con Don Modesto como con Lesslie, es empezar a buscar cómo con el uso del ensilaje y un buen manejo en la dieta, inclusive poder bajar el tema de los intervalos en los partos. Actualmente, ¿cuánto, en cuánto, qué rango tienes tú entre parto y parto? Como 18 meses. 18 meses. Entonces, el reto que tenemos aquí es tratar de bajarlo a unos 15, ¿no? 14, para de esta manera ayudarles también aquí en la zona a lograr crecer el lato ganadero, ¿no? No, sí, todavía bien. Otro de los temas importantes aquí es que, Lesslie, Don Modesto, se dieron la tarea de no solamente hacer el ensilaje de pastel, sino también están utilizando los tambos, los tambores de 200 litros para poder almacenar e inclusive movilizar el ensilaje, ¿cierto? Sí. Entonces, para esto, pues me gustaría ver si nos invitan a ver lo que están haciendo allá y seguir platicando con nuestros amigos aquí en cámara. bueno. Sí, bueno, vamos. Bueno amigos, aquí nos encontramos donde está el ensilaje de maíz, el de casilos de la familia Puck y bueno, a nuestras espaldas se encuentra el silo de búnker, ¿no? El cual, la idea es terminar a hacer la estructura para justamente prevenir problemas de agua y aquí, aquí enfrente pueden ver ustedes lo que viene siendo el ensilaje en tambores que muchos de ustedes, amigos ganaderos nos han preguntado sobre qué tan eficiente es y bueno, pues aquí está y bueno, me gustaría, Lesslie, si nos puedes comentar un poco sobre qué has visto tú con el uso de estos tambos de 200 litros para ensilar. Bueno, pues sí, antes ocupábamos las bolsas para ensilaje pero había mucho problema para moverlas por los ratones se comen la bolsa le hacen agujero y el silo se descomponía y ya vimos que nos metieron la cabeza de usar estos tambos para almacenarlos y vimos que sí, a pesar de que lleva más quilajes de silo guarda más, por más tiempo lo dejamos hasta seis meses en los tambos y no se descomponen, al contrario, se conservan más. O sea que a diferencia de las bolsas es una que lo puedes compactar bien, bastante bien. Mientras más compactado mejor. Exacto. Como pueden ver esto pues tiene bastante cantidad de grano, ahí se logra visualizar el grano que ya está quebrado, el tamaño de la partícula es idónea, andamos hablando de que anda alrededor de una pulgada, de dos centímetros a dos centímetros y medio, más o menos. Los tamaños de fibras largas también tiene la cantidad adecuada para que esto también pueda ayudar dentro del rumen. Y bueno, entonces esto contra la bolsa pues definitivamente mucho mejor porque ni se rompe, para trasladar es mucho mejor y el volumen por centímetro cúbico pues también es mayor porque va mucho más compactado. Cuando va bien compactado lleva 90 kilos de silo, cuando lo compactamos ahora sí a mano, le mete 60 kilos. 60 kilos. Una vez trajimos una grúa bueno de una empresa venía para acá y estábamos en silando y la empresa compactado y llegó a 100, 120 los tamos. 100, 120 kilos. 120 kilos. ¿cuál es? Si le quisiéramos buscar un problema a esto del uso del tambo, ¿cuál sería el problema que le ves? Bueno, el único detalle va a ser el peso. Es el único. Mover todo esto, ¿no? Pero fuera de eso no hay nada. No hay nada. Y para eso amigos es muy importante sí cuidar que el corte del maíz esté en el momento idóneo, ¿no? Como siempre hemos platicado que esté entre medio y tres cuartos de llenado el grano justamente para que también tengamos la suficiente materia seca y de esta manera almacenar materia seca y no almacenar agua. Entonces, sí es muy importante. Y bueno, pues está con nosotros Gerardo Montalvo, él es el asesor que atiende toda esta zona y que, bueno, atiende aquí a la familia PUC. Gerardo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Me comentabas hace un rato de que el búnker que tenemos aquí utilizaron ustedes maquinaria pesada justamente para asegurar la buena compactación. Es correcto. Cuando empezó a tener el silo ya la etapa de madurez, tres cuartos, no encontraba maquinaria para ensilarlo. Y pues estábamos buscando, luchando y le dice Lessi, pues lo vamos a cortar a mano. Pues le digo, pues son ocho hectáreas, no vamos a acabar. Y pues anduvimos buscando hasta encontramos la maquinaria para hacer el silo. Le dije, ¿sabes qué? Pues ahí en Xurujá creo que encontramos la maquinaria y ya le hablaron ellos y contactaron la maquinaria y empezamos a trabajar. ¿Qué tipo de máquina fue el que utilizaron para la compactación? No, la compactación fue un reto y yo tenía la preocupación que se nos vaya a echar a perder todo el silo y pues iba a hacer todo un trabajo perdido y le digo, pues le digo a la máquina pues compacta lo más que se pueda porque es la prioridad compactar el silo hay una garantía, Que no se te echa a perder y pues eso lo compactamos demasiado. Aquí de hecho no se podía mandrinar por los poses que tenían y ya ellos se quedaron y dijeron, no, pues la verdad quedó un buen silo. No, y acabas de decir algo importante, utilizar un inoculante y bueno, en el tema de inoculante lo hemos platicado en otras ocasiones, eso te da un seguro, no, es un seguro para que realmente cualquier problema ya sea en compactación o en tiempos nos asegure a que a que no se pierda el proceso de la fermentación que va a llevar a cabo y de esta manera después de fermentado pues justamente los nutrientes puedan ser muy bien absorbidos por los animales, ¿no? Es correcto. Ahora, platícanos Gerardo en cuestión de temas agronómicos del paquete tecnológico, ¿cuál fue el costo de ensilar aquí en el rancho La Primavera? Bueno, contando con los fungicidas, el fertilizante que se le aplicó un alrededor como 20 mil pesos por hectárea la semilla y todo el trabajo que se le hizo y pues la rendición del silo fue aproximada como 25 toneladas y eso que fue sembrado a espeque no fue a máquina si fuera sembrado a máquina fuera una necesidad más ya hemos contado con unos 35 toneladas por hectárea que iba a dar rendimiento Ok, entonces al final aquí lo hicieron a espeque debido a que en la zona es algo muy común ¿no? Este, sembrar un criollo una variedad y este, y bueno, no teníamos la sembradora Ahora, viendo esto, ¿cómo se están preparando para la siguiente siembra? Bueno, ahorita vamos a ver si podemos sembrar creo que 20 hectáreas quieres sembrar 20 hectáreas vamos a ver la maquinaria y ya sembrarlo igual con máquina a ver una de encinas más de unas 35 toneladas por hectárea ese es el reto ahorita hasta llevar Entonces, fíjense amigos ellos este año sembraron 5 hectáreas y nos vamos a ir ahora a 20 mucho de esto entiendo es para la mayoría para consumo del rancho pero el resto va a ser para comercializar ¿cierto? sí, con eso estamos planeados porque ahora nos llegan varios ganaderos a comprar silo ¿qué te dicen? bueno, ocupan silo para sus ganados para la ordeña igual y pues no podemos vender pues nos quedamos sin silo nosotros acá es correcto ya nos pusimos este año pues ahora sí sembran más para poder vender y tener nosotros igual para ganado ok bueno pues la verdad es que estamos viendo aquí muchas cosas positivas una es pues un buen ensilaje la otra es la buena asistencia técnica que en este caso Gerardo está dando aquí en el rancho lo más importante es que la familia pues están trabajando muy alineados con todas aquellas pláticas que han tenido con Gerardo sobre cómo llevar y conducir el manejo del cultivo y bueno la idea es seguir prosperando y lograr tener mayores beneficios principalmente en la producción de leche así como también en la conformación de los animales ¿no? es correcto algo que nos quieras comentar para cerrar el programa Lessi a nuestros amigos que nos están viendo en pantalla no pues sí pues que aprovechen y compren la semilla deca silos ya que los respaldan los ingenieros y con su asesoría pues no les digo que no se van a arrepentir para producir más silo bueno igual en el grano del maíz si quieren igual tener granos porque nosotros igual sacamos granos del silo antes de cortar el silalo y sí tuvimos un buen buen de maíz para que bueno que lo comentas Lessi porque si hemos platicado en otros momentos de que si tienen la oportunidad de producir su propio grano justamente para poder bajar el costo de la dieta bueno pues que mucho mejor ¿no? sí y bueno amigos recuerden que nos encontramos en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en YouTube e Instagram para que nos sigan en estas redes sociales y recuerden que Decasilos es tu experto en ensilaje de maíz muchas gracias definitivamente volvemos a constatar como el hecho de hacer ensilaje y utilizarlo de manera adecuada ayuda y beneficia en la rentabilidad de 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 los canaderos hoy pudimos ver con la familia PUC como es que están logrando bajar el costo de la alimentación a un 50% pero no solamente es bajar eso sino incrementar la producción de leche otro punto muy importante es que a pesar de no tener toda la maquinaria disponible para poder realizar la siembra tomaron la decisión de hacerlo a mano esto fue algo que les ayudó a lograr el objetivo que era sembrar por primera vez sus cinco hectáreas y bueno pues este año van a crecer más ya que no solamente están buscando el lograr tener el beneficio de dar alimento todo el año con ensilaje a sus animales sino también es el de comercializar hacia los vecinos que se encuentran a su alrededor otro punto también que destacar es el tema del uso del ensilaje o más bien del almacenamiento del ensilaje en los tambos de doscientos litros algo que también muchos de ustedes amigos nos habían preguntado y ahí ven de viva voz escuchamos como Lessie nos hizo saber que es algo que lo puede mantener por mucho tiempo almacenado y con una muy buena calidad y bueno amigos muchísimas gracias gracias por habernos visto en esta ocasión ver nuestro testimonio les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que nos den like tanto en Facebook YouTube e Instagram recuerden que también tenemos nuestra página web de Decasilos y recuerden que Decasilos es tu experto en ensilaje de maíz hasta pronto Bayer Science for a better life